Papá puede arreglarlo Él siempre lo arregla todo Mamá puede traer la luna Qué bueno es que me cuiden los grandes Quiero eso, cómprame En andas llévame Historias contame Con los años yo crecí Solo por decirlo así Viviendo en contra del tiempo Atado a viejos recuerdos Mundo de fantasías No quiero crecer ni ser responsable Seguro y estable Yo quiero juguetes y dulces y buenos tratos No quiero compromisos ni hacer de cargo Aunque nunca sea así Aunque todo tenga un fin Si existe un lugar así Yo quiero ir Existe un lugar mejor No digas que no Quiero el brillo en mis ojos Igual que no tuve ayer Yo quiero volver atrás Yo quiero volver y no crecer más Aunque nunca sea así Aunque todo tenga un fin Si existe un lugar así Yo quiero ir Si existe un lugar así Yo quiero ir Y no crecer más 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 ¡Suscríbete al canal!